Música Pare todo que ha llegado el club de precaución El que enciende el escenario siempre en cada ocasión Muchos piensan que incitamos a la drogadicción Porque los pego en mi línea como cable de alta tensión Los rompe de nuevo, la rompen en la casa Haciendo rap de cora directito pa' mi raza Aquel que menos corre, créeme que en breve te alcanza Ponme el beat y soy el gordo, siempre quiero darme grasa Suena la trompeta en el infinito No son los jinetes, rompegranos, peor tantito Sabes que no me limito, territorio delimito Cada palabra que emito es con fuerza de meteorito Quiero matarlos, yo recapacito Anda dime capullo si es hijo mío el negrito Son una olla de serpientes, lejos se maten solitos Con ustedes hago un rito, es su historia detrás del mito Estoy busqueando la plata como un lobo Codo a codo, poro, poro, loco y vicioso Es algo tedioso darle estas barras a esos morros Que no entienden los planes, cuelga a su vida de un arnés Una res a la vez, más de lo que crees Pero fresco como holo verde en los billetes Sin grilletes no se crece, aunque rece y deteste Tenemos la cura para esa peste Andamos, reventando bocinas Arriba, la crema del puerto Pateando ratas para la salida Hemos roto más bases y hecho tanta droga auditiva Rompiendo en los eventos, en todas las tallimas En todos lados, los barrios y sus esquinas Cambiando la movida por medio de vida Viendo figuras, figuro un concuro a mudas Ni disimulan los desfiguro Si murmuro a luna Todos reculan, sufren apuro y me la sudan Si gritan duro, no es oro puro, es pura basura Basta, la palma de Buda al texto Casta, rompe cráneos y haciendo lo nuestro Ya conocen la movida, líneas que parecen gestos Barras en mi vida, mi vida en barra está puesto Aquí ando creando piezas que clavo en rompecabezas Tú no vives lo que expresas Me encuentro puesto pa'l ataque y traje bombas de repuesto Pa' explotar en cada texto Ustedes presas del ecosistema Copiando estilos, modismos y temas Cambiando lemas Pero si entras al hoyo es mejor que temas Más carne pa' las llenas Llenas de polvor a mis letras Tras la barrera Sentirás las explosiones que harán que mueras metros también Tante más No, 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 no No, no, no No, no, no Tante más Marietta